La Municipalidad de Corredores facilita un vehículo con el fin de trasladar los medicamentos de las personas quienes son usuarias del Hospital de Ciudad Neyli, con factores de riesgo o adultas mayores. De esta manera buscan evitar que tengan que ir al centro médico a recogerlos. Un vehículo con su respectivo chofer brinda el servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Efectivamente, después de una reunión con el director médico, analizando algunas situaciones que eventualmente podrían presentarse acá en el Cantón de Corredores, llegamos al entendimiento de que nosotros vamos a colaborar con el Hospital de Ciudad Neyli en la distribución de medicamentos a cada uno de los diferentes hogares. De esa manera pues vamos a evitar de que las personas salgan de sus casas con el objetivo de ir al Hospital de Ciudad Neyli a recoger sus medicamentos y lógicamente que las personas adultas mayores también ya no van a tener necesidad de tener que trasladarse al centro hospitalario, sino que nosotros con mucho gusto le vamos a hacer llegar los medicamentos por medio del beneficio que la Municipalidad de Corredores le va a brindar al Hospital de Ciudad Neyli y a toda la ciudadanía. Nosotros pusimos a disposición un vehículo durante toda la jornada ordinaria de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, de lunes a viernes, junto con su respectivo chofer, hasta el tiempo que el hospital considere necesario. Bueno, nosotros acá en la farmacia del Hospital de Ciudad Neyli estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Corredores y con la Dirección Médica de este centro hospitalario por la coordinación que han hecho ellos para brindarnos de un vehículo para poder distribuir los medicamentos a los evais correspondientes de cada paciente. Bueno, para que el paciente no tenga que apersonarse aquí al hospital, se le envían los medicamentos a el evais de adscripción de cada paciente para que él los pueda retirar en ese lugar. Una vez que recibe la atención médica por llamada o por videollamada, al día siguiente, después de mediodía, ya podría pasar por los medicamentos a el evais. Asimismo, el alcalde habló de que se está gestionando con Judesur para dotar a un hospital de la zona de equipo necesario para la atención respiratoria. Hemos coordinado tanto con el IFAM como con la Comisión Nacional de Emergencia para ver la posibilidad de que por medio de Judesur, que también es un tema que estuvimos dialogando con el presidente de la Junta de Desarrollo, la posibilidad de dotar a un hospital de la región de respiratorios, equipos de respiración que tengan capacidad por lo menos para darle atención médica a unos 70, 80 personas que probablemente puedan entrar dentro del contagio del virus. Somos una región que está lejos de la capital, decir que vamos a trasladar a algunos enfermos 360 kilómetros hasta la capital, pues casi que se hace imposible, y de que nosotros vamos a congestionar San José también va a ser algo bastante imposible. Esperan que pronto se tenga una respuesta en este tema.